... ... Largaron, el premio Dormí Tranquila. Asume la delantera por el lado interior de la pista, el 6. Fancy Kitty, pequeña la ventaja sobre el 7, malla perfecta. La tercera ubicación por dentro lo hace el 1, Marie Dargon, a su costado exterior el 4, Doña Kite y abierta corre el 5, Laila Svision, descontado los primeros metros de la prueba como puntera, el 6, Fancy Kitty, 3 cuarto cuerpo sobre el 7, malla perfecta, dos cuerpos y medio el 1, Marie Dargon, 23 segundos, 79 centésimos cuando pasaron los mil metros. Ahí lucha en la punta, por dentro el 6, Fancy Kitty, cabeza de ventaja sobre el 7, malla perfecta. La tercera colocación por fuera para el 1, Marie Dargon, en cuarto lugar y por los palos lo hace el 3, Universal Star, quinto lugar para el 5, Laila Svision. Están dejando atrás el codo, pisan la recta final, el 6 para el disco en la punta del 6, Fancy Kitty, pequeña la ventaja sobre el 7, malla perfecta, se agrega la punta por fuera, el número 1, Marie Dargon y por dentro, busca paso el 3, y Universal Star enfrentan los últimos 400 metros de carrera, cabeza a cabeza abierta el 3, y Universal Star va dominando al 6, Fancy Kitty, en larga carga por media cancha lo hace el número 8, Who You Think You Are, faltan 250 para el disco, el 3 y Universal Star, pequeña ventaja sobre el 8, Who You Think You Are que la empieza a igualar, último 100 metros de carrera, la lucha es intensa, abierta al 8, Who You Think You Are, logra estirar ventaja sobre el 3, Universal Star, tercera al 7, malla perfecta, y cruzaron el disco.